Adiós, adiós, adiós. Nosotros también un saludo para toda la raza que vino de fuera, para nuestros valladores que vinieron de otros lados a ropa-crolear acá, al esmoso Estado de México, el único lugar del mundo donde hay chorizo verde. ¿Y si saben por qué aquí es donde chorizo es verde? Como dice mi compadre Memo Rios. Nosotros que le damos marihuana a los puertos. Pero no te vayamos a dar la ciudad, aglides y espantan de negros sand. Hola, mi madre, mi madre, mi madre, mi madre, mi madre y mi madre, ¿y no tengo un chico de chico de una? Soy un perro que no me cae en el perro Si no cansi, me cae en el perro Nada me importa, me importa en el perro Más que siento bien, tengo que ir a sufrir Te voy a rodar y rodar y rodar y rodar Te voy a rodar y rodar y rodar Soy un perro que no me cae en el perro No cansi, me cae en el perro Yo soy un perro que no me cae en el perro No cansi, 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 me cae en el perro Gracias por ver el video. 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 Gracias.